¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí canta bonito, sí, pero no me gusta. En cambio, hay otros que les gusta cantar y cantan feo. Y son necios, 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 las que graban un disco. Y de repente ahí pegan. Se han visto muchísimas historias de esas. Entonces, cuando tú naces con esa estrellita, la puedes usar para bien o para mal. Y yo la he usado para bien. Yo siempre admiré al gran Cantinflas por su espíritu altruista. Porque una vez leí yo que Cantinflas tenía albergues para niños que mantenía hospitales. Entonces, dije yo, ¿cómo me gustaría llegar a ser famoso? Ganar mucho dinero para poder hacer lo mismo que este señor. Fíjate que Dios mío, Dios me escuchó, la Virgen. Mi ex me lo dijo. Me lo dijo, tú te preocupas más por la gente que por ti mismo. ¿No te has dado cuenta de que estás gastando mucho dinero regalando? Le digo yo, ¿qué te importa? Si de todas maneras, el próximo quincena va a venir otro cheque grandísimo. Parte de mi fortuna, yo la dedico a ayudar, a ayudar a la gente. Ahí está la muestra de las casas que hemos construido en México, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Una parte de Nicaragua, en Indonesia, un albergue para los niños víctimas del tsunami. Pero, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Hice un evento para ayudar a las inundaciones de Tabasco. Para ayudar a los de Guatemala. Entonces, en el evento recojo 15 o 20 mil dólares. Pero el proyecto me cuesta 150 mil. Entonces, lo demás lo tengo que poner yo. Ahora, donde me fue muy bien, fue cuando hicimos el evento de las 58 horas de amor para ayudar a los niños que tienen cáncer, que están en el Children's Hospital. Con la Organización de Padres contra el Cáncer, agarramos un millón 700 mil dólares. Estuve yo 58 horas hablando en un micrófono sin dormir y poco comer. La gente me ayudó muchísimo. Calculan que un millón de personas pasaron por enfrente de ese escenario. Luego hice el otro Radiotón para construir un albergue para niños en Guadalajara. Para niños que vivían en la calle. Ahí está, en Miravalle. Quieren, vayan a verlo. 62 horas en un escenario. Con la ayuda de muchos artistas, claro. Y con el apoyo del público. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video